Ya nos podemos ir o vas a seguir torturándome. Ni has torturado nada, chula, ni siquiera este queso que esa abuela a patas y tanto te gusta a ti. Mira, lo quería guardar para después, pero... Isabela Gallardo. Escapémonos juntos y cásate conmigo. Cuidado. Esto es el de verdad, porque estás con todo, mi amor. ¿Te quieres casar conmigo? Mira, ahorita le vendo fotos a un lugar de rutas turísticas, pero en realidad lo que a mí me gustaría hacer sería tomarle fotos a seres vivos. No, pues qué bueno, porque aquí hay más vivos que muertos, ¿no? Y en realidad mi sueño es tomarle fotos al pez tontón. Pero si ese pez es una leyenda. Mi abuela dice que nomás los locos lo ven. No, pues nada de eso, porque mi papá lo vio por primera vez cuando se enamoró de mi mamá. Y no está loco, ¿eh? Creo. Tú, ¿cuál es tu sueño? Pues todavía no sé. Pero la verdad es que me gustaría irme a Palma Blanca. En este pueblo no hay nada. Y en las Islas, nomás puro güey. Digo, nos fueron ganados. Pues mira, mi mamá dice que si tienes un sueño, cualquier lugar es bueno para empezar. Tal vez tú sientes que este lugar es muy chico porque todavía no sabes qué quieres. Nunca lo había pensado así. Qué lista es tu mamá. Pero ¿por qué me invitas a bailar a tu amiga, papá? No, pues mi papá, ¿qué hace? Yo lo invito a él. ¿Bailamos? Me disculpas, pero yo llegué primero con mi novio, ¿ok? Sí, claro, como yo tengo la pata chueca, crees que tengo todas las de perder, ¿verdad? Pero no, mamacita, falta que Luis me desprecie para darme por muerta. No empieces con tus chantajes, Candela. Y tú no te sientas con tantos derechos porque te recuerdo que nada más vives aquí, pero no duermes en su cama. Verrucha, ¿me das un momento para agradecerte por mi regalo? No tiene nada que agradecerme. Fue un regalo de tu hijo. ¿Y tú me regalarías este baile por mi cumpleaños? Ok. Ven, pero ¿me sigues al fin? Me estoy, ahí voy, ahí voy. Así, bien. Suelta. Ahora, así. Suelta. ¿Qué, Pacho? ¿Ya vi que hiciste las paces con el Rafa? Nomás te faltó invitarlo a bailar. Ay, Juana, no empieces, que no estoy pa' bailes. No. Nomás vine pa' felicitar a Luis. Ay, 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 con la escasez de hombres que hay, así bien plantados y guapotes como el Rafael. Y tú aquí, desperdiciando. Juana, ¿qué? ¿Por qué no te lo digaste? Pues, tampoco estás de mal ver. Ah, no, pues, eso no te lo voy a discutir. Cuando una es guapa, es guapa. Pues, ahí está. Lo malo para ellos es que yo no tengo espacio para un hombre en mi vida. Ah. Pues, cuando Santiago se fue, tampoco dejó espacio para nadie más. No, 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 no. Si yo decidí casarme con mi soltería es por mi gusto, ¿eh? Y porque yo así me siento feliz. Pero tú te quieres quedar sola por miedo. Y eso no está bien. Lo que pasa, Juana, es que no quiero a nadie en mi vida para volver a perderlo. No. Pero, pues, ¿de qué te espantas? Y siempre ha sido así. A veces pierdes, pero, pues, luego la vida te compensa. ¿Con Rafael? Pues, ¿por qué no? ¿Qué tal que el Rafa llegó pa' devolverte lo que otro malamente se llevó de ti? No también haces mensaje. Salucita, ¿por qué? Sí, está bonito, pero entiende que no voy a vivir contigo si no tienes dinero, Beto. Y como tú rompiste el anguardo, pues, entonces yo también. ¿Cómo? Pues, tú dijiste que no ibas a molestarme hasta que me casaran, ¿no? Pero ahora te voy a acusar de secuestro y te van a meter a la cárcel a ver si ahí sí te olvidas de mí para siempre. Está bueno. Ahí está la policía. ¡Háblale! ¡Háblale, pues! Y, a ver, no te atreves porque sabes que no te salvaría del escándalo ni siquiera metiéndome al bote. Porque yo sé que, en el fondo, te dolería hacerme daño. Beto, aunque Rafael no estuviera de por medio, ya te dije que no puedo casarme contigo por ser pobre. Entiéndelo. Y una vez por todas. Oye, ya vi que te está gustando mucho David. Ay, es que la verdad, desde que lo vi en la feria, me encantó. Y ya escuché decir a Gavina que es hijo del alcalde. ¿En serio? Sí, y para que no haya malos entendidos, yo una vez te voy a decir que a mí también me late y voy a ser mi luchita. Ay, seguramente le vas a platicar de mi pasado para dejarme fuera. No, no tengo que echarte tierra para ganarme el amor de un hombre. Mmm, pues no te creo nada, fíjate. Pues no me creas si no quieres. Oye, se está poniendo muy buena la bailada, ¿no? Sí, sí, ahí hay un buen ambiente. Oye, Clara, Clara, bailamos, soy un poco torpe, pero... Ay, sí, 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 acepto a ti. Así no piensa la niña que yo conozco desde niño, esa sí hasta la metió tu mamá, chula, piensan por ti, hombre. No, estoy pensando por mí, Beto. Mira, después hablamos, pero por favor, llévame a la iglesia. Está bueno, voy a llevarte nomás porque estoy harto. Y de una vez le voy a decir a todos que nada más te estás acostando conmigo por puro capricho. Si lo haces, Rafael te va a matar. ¿Y tú crees que me importa? Que me mate él o que me mate tu mamá. Me da igual y de una vez por si va el demonio. No, estás loco, yo no quiero que te pase nada malo. ¿Por qué? Porque me amas. ¿Y tú qué crees? ¿Para qué me confundes? Pero no me dices que no, lo que sí, ¿para qué me quieres sacar así de tu vida la mala, chula? Beto, porque según tú ya entendiste que yo me caso con Rafael y solo por dinero. Y aún así me sigues armando dramas, ¿por qué? Es que lo puedo tener acá, pero no acá, hombre. Yo no quiero tus mirajes. Yo te quiero todita para mí, chula, todita. Ya lo sé, pero por ahora yo, yo no tengo que aliviar de ti, Beto, para poder seguir con mis planes. Es que puedo que esté muy bruto, chula, pero es que no entiendo nada. Beto, en esta vida hay que ser prácticos. Y si tú no tienes dinero para irnos lejos, yo sí lo puedo conseguir con este matrimonio. Piénsale, nos conviene. Ya no puedo esperar más. Tengo que regresar a la ciudad. Les agradezco mucho los donativos para los seminaristas. Estoy segura de que Isabel y Rafael van a tener una explicación de por qué no pudieron llegar a tiempo. Por qué no es correcto que los preocupen a ustedes de esa manera. Ya es muy tarde para viajar, señor obispo. ¿Por qué no se queda mejor hasta mañana? Ay, sí. En nuestro hogar sería una bendición tenerlo, señor obispo. O se pueden quedar en nuestra hacienda. Y así vemos cómo ayudar al asilo que maneja su orden. ¿Verdad, mi amor? ¿Eh? Ah, sí, cómo no. ¿Cómo no? Sí, no, pues es solo dinero, ¿no, señor obispo? Que sigan saliendo fajos y fajos y billetes y billetes de acá de mi bolsillo, pues es solo dinero, hombre. Todo sea por nuestros ancianos. Solo que tengo que hacer unas llamadas para avisar que regresaré mañana. Isa no está en la casa y ningún vecino la vio regresar. Tampoco dejó una nota. ¿Y si le decimos a don Antonio para que la busque la policía? No, eso no. Yo sé que Isa tiene que aparecer y cuando lo haga le va a ir muy mal. Nuestra hija pudo tener un accidente. Y tú solo piensas en regañarla. Yo sé mi cuento. Tú sigues siendo el tuyo, pero lejos de mí. Voy a ver si el Rafael ya se comunicó con Leticia. Sí, yo voy a... A ver, ¿dónde está Isa? Y dímelo de una vez si no quieres conocerme enojada. Te juro que no tengo idea, Julia. No sigas encubriéndola en su capricho con ese infeliz peón. No te conviene, niña. Es que no la estoy encubriendo. Y a mí tampoco me hace gracia lo que pase con Rigoberto. He intentado apoyar a Isa para que no tenga problemas con Rafael, pero no quiero volverlo a hacer. Más te vale. Pero con Isa nunca se sabe, ¿cierto? Así que no le conviene que yo deje de ser su amiga hasta que se case con Rafael. O sea,